Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para pedir por el descanso de un alma. Antes de iniciar, Señor, ponemos en tus manos las necesidades de las personas que realizamos esta oración. Por favor, escúchanos, acompáñanos y bendícenos siempre. Y si lo que necesitamos es para gloria tuya y salvación de nuestras almas, te pedimos, Padre, sea concedido. Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor misericordioso, te suplico con humildad que concedas paz, luz y descanso eterno a las almas de mis seres queridos que han partido de este mundo. Permite que tus ángeles los acompañen y que guiados por la luz de tu amor infinito, puedan entrar, puedan entrar en la gloria de tu presencia. Que nuestras oraciones se eleven hacia ti como un acto de amor y consuelo. Ayudando a aliviar cualquier dolor o pena que hayan experimentado en su paso por la vida. Señor, conceda a sus almas la claridad para seguir el camino hacia ti, liberándose de cualquier confusión o sufrimiento. Te pido que la Santísima Virgen, Madre Nuestra, junto con los santos, intercedan por ellos, llevándoles nuestro consuelo y nuestra ayuda espiritual. Que tu luz divina brille sobre ellos, liberándolos de toda sombra, y que encuentren en ti la paz y el descanso eterno. Padre Santo, concédeles la gracia de reconocerse ahora libres de las ataduras del mundo. Que nuestras oraciones les recuerden cuánto los amamos, y que desde su lugar, junto a ti, intercedan también por nosotros. Que encuentren en ti, Señor, la vida eterna y la paz sin fin. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por quedarte hasta esta parte de la oración. Si te ha gustado el video, ayudarías mucho dejando tu like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Puedes dejar en los comentarios tu nombre o el nombre de la persona por la que quieres que pidamos para que aparezca al principio de la oración. Recuerda que si compartes estos videos, estas oraciones llegan a más personas, que podemos ayudar. Que nuestro Señor Jesucristo siempre cuide tus pasos.